Hola gente, perdonen la inactividad, sé que pasaron más de dos semanas de mi último vídeo, de todas formas, ojalá hayan pasado un buen año nuevo y hayan festejado con sus familias. Prometo que cuando llegue a los 375 suscriptores, tarde o temprano haré y publicaré la primer creepypasta del canal. Cabe aclarar que he instalado FilmoraGo y se me está haciendo difícil acostumbrarme al nuevo editor de vídeo.